Hola, yo soy Majo y este es un secreto de cocina. El secreto del día de hoy es cómo eliminar malos olores en tus trastes. Para que tus trastes huelan al hilo y puedas eliminar el mal olor, utiliza un cuarto de taza de jugo de limón y agrégalo en el jabón con el que lo clavas. No más mal olor. Recuerda que debemos siempre tener cuidado en la cocina. Y si somos muy pequeños, estar acompañados de un adulto. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!